¿Quién viene andando a full? ¿Eh? ¿Me ganás o yo te gano, Manu? ¿Eh? ¿Cómo? No sé, eh. Uy, ¿quién gana? Rápido, vamos a descansar a la abuela. Dale, rápido, eh. Uno, dos. Sí, turbo, dale. La abuela, frená, abuela. Frená, abuela. Uy, ¿va a pasar? Sí, pasó, ganaste, Manu. ¿Y ahora? Y ahora, acá, acá, acá. Mirá que gana está quedando en esta casa. Bueno. Uy, uy, mirá la abuela, pasa de vuelta. Bueno, bueno, ahora papi se va. Chau.